¿Qué sucede, Zijan? ¿Qué haces? Es lo que yo te iba a preguntar. ¿Qué te pasa? ¿Ahora qué hice? Quiero saber qué sucede. Porque salimos toda la noche y nos divertimos. Y además de eso, te mando mensajes en el día y no contestas. Te llamo y tampoco respondes. ¿Y qué quieres, Zijan? Quiero que me respondas qué quieres de mí. Escucha, Zahika. Tengo algo que preguntarte y quiero que me respondas directamente. ¿Estás conmigo o no? Porque si no lo estás, deja de hacerme perder el tiempo. ¿Lo dices en verdad? Así es. Zahika, no quiero una sombra a mi lado. ¿Qué quieres decir? ¿Estás diciendo que me vaya? Lo que quiero decir es que no te entiendo, ¿está bien? ¿Entonces fue una mentira? ¿Estás jugando conmigo? ¿Por qué no me lo dices en mi cara? Vamos, dime que estás jugando. No seas tímida. Dímelo de una vez. Dímelo. No eres más que un verdadero idiota y poco hombre. Idiota. Dímelo de una vez. No eres más que un discussed. No eres más que un verdadero idiota. Gracias por ver el video.